Si bien hoy la imagen de la Plaza Histórica de Tolosa de 115 y 530 fue recobrando su imagen habitual, otra vez sufrió el ataque de vándalos que destruyeron todas las luminarias de la plaza, además de escribir con grafitis las veredas y el monumento principal. Acá de noche no sé qué pasa, porque sé que las luces se destruyen. Ahora están reparadas, pero las rompieron hace pocos días. Sí, 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 el tema es ese, yo de noche no sé qué pasa. Después durante el día es hermoso, porque los chicos juegan de la escuela, la escuela lo utiliza para correr los chicos, las personas vienen a tomar mate. Me parece que está bueno, pero no sé qué pasa de noche. Es difícil la convivencia entre los vecinos que por ahí necesitan y disfrutan y aprovechan bien este espacio verde y lo que ocurre a la noche, como dice usted, por lo que cuentan los otros vecinos, estos ataques vandálicos, inscripciones en las veredas, las luminarias rotas. Es muy triste, es muy triste, porque esto es lo que todos ponemos para que esto vaya adelante. Y más delante de la iglesia. A mí me parece que es como una profanación, porque la plaza se llama Nuestra Señora del Carmen. Eso es lo que me da pena. Y hay gente que vive acá que pasa mal la noche. Y los mismos los padres, pobres, me imagino como debe ser acá. Bueno, incluso algunos de los monumentos también están... Sí, se tuvo que sacar la Virgen Nuestra Señora Luján y poner en el patio de la parroquia, porque era una afrenta lo que se hacía. Era muy triste. Pero bueno, ¿qué va a ser? Yo no sé qué decirte, porque hay que rezar por ellos y darles el mejor testimonio. Y decirles que los queremos, no es que los queremos echar de la plaza ni nada. Pero bueno, que comprendan que esto es de todos, que no lo tienen que arruinar, ¿eh? Gracias.